El tema del día de hoy es, pues seguimos en el tema de las fajas, les he de contar que como museo pues hemos investigado muy poco sobre este tema y la experiencia o la información que traigo es en base a lo que nosotros tenemos en la colección del Museo Ishael del Traje Indígena y realmente hemos descubierto muchas cosas súper interesantes, no somos expertos en fajas pero contamos con una colección y que creo que es un tema que nos deja encender una llama para seguir investigando al respecto. Para empezar quisiera compartir y definir qué es una faja, según la Real Academia la faja es una tira de tela o tejido con que se rodea el cuerpo por la cintura dándole una o varias vueltas, si algunos vieron pues el traje que porto lleva una faja, una faja genérica, justamente lo que describe el diccionario pues es eso, que nos da una o varias vueltas a la cintura para sostener el corte y el huipil. Pero qué es una faja para la tradición textil maya de Guatemala, según como lo define el diccionario, perdón, la guía del Museo Ishael del Traje Indígena que fue elaborado por nuestra curadora Rosario Miralvez y Bárbara de Araton, que es una persona que ha estado estudiando también la 300 Exil Maya de Guatemala, es antropóloga. Es un cinturón o banda que usan los hombres indígenas para sujetarse los pantalones y las mujeres para sostenerse el corte o la falda. Puede tejerse en telar de cintura, en telar de pie y en algunas ocasiones se teje también en un telar que es el telar de cinta, que es entre la mezcla del telar de cintura y el telar de pie. Varía de ancho, en colores, en la forma y técnica con que lo adornan. También presenta diferentes largos y formas de colocarse, sean dobladas o amarradas, a veces cuelgan al frente, otras veces atrás o a los lados. En algunos lugares las mujeres no se sujetan el corte con fajas, pues se hacen un nudo con la orilla de las mismas faldas como ocurre en el caso de San Sebastián Retaluleu. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de la faja tanto en hombres como en mujeres. Tenemos un ejemplo del traje que porta el señor del lado, de mi lado, es el lado izquierdo, el señor portando un traje de Santiago Atitlán, moderno, entremezcla de un pantalón tradicional, la faja que sujeta el pantalón y la camisa con una camisa de tela comercial. Y la señora del lado derecho de San Juan La Laguna, un caso muy interesante porque carga un traje genérico portando una faja tejido en telar de cintura con diseños florales. Luego tenemos el caso del señor de San Pedro La Laguna portando una faja, como lo explicamos anteriormente, que hay diferentes formas de usar las fajas, algunas veces dejan colgando una parte de la faja ya sea al frente, atrás o a los lados. Este es el caso del traje de San Pedro La Laguna, del área de Sololá, portando un traje tradicional, con pantalón, faja y del mismo lugar. Tenemos a la señora portando un traje de hecho a Rancho Guatemala, con una faja aparentemente ancha, sin embargo no es tan ancha como se ve ahí, es la forma en que ellas utilizan la faja dándole vuelta, tratando de darle el tamaño que vemos ahí. Otro traje genérico, cuando hablamos del traje genérico es que no podemos identificar específicamente de qué lugar es, sabemos que el huipil es un huipil moderno de Santiago de Titlán, una faja moderna tejida en telar de cintura con bordados en punto de rococó y la falda de Totón y Capán, Chalcajao y Chaltenango, es una falda que se usa en diversas comunidades. El señor que vemos porta un traje de Santa Catarina Palopó, aunque la camisa pues es una camisa de tela comercial y la faja pues es más antigua que el pantalón que hoy en día pues se transformó en ese color que era antes un traje rojo, ahora es un azul turquesa. Nuevamente un señor con la camisa de tela comercial, una faja que se ve, no se ve tan bien, pero porta una faja de Santa Catarina Palopó y el pantalón, a diferencia del pantalón y la faja que porta la persona de mayor edad en la siguiente foto que es de la misma localidad, una faja roja, un pantalón de fondo blanco con brocados en diferentes colores. Las señoritas que vemos aquí son del área de Santa Catarina Palopó, portando un traje pues distinto a lo que era el traje tradicional en rojo y azul, hoy es el mismo caso de Santa Catarina Palopó, que es un tema súper interesante por estudiar también. También definíamos que en algunas comunidades no se usa la faja, sino simple y sencillamente se enrolla en el corte, dejando como una especie de moño a algún lado, el que es el caso de esta señora de San Sebastián Retaluleu. Desafortunadamente, nuestro archivo, afortunadamente tenemos un archivo fotográfico bastante grande, pero cuando se documentaron las… si hizo la comunicación fotográfica no se tuvo la oportunidad de indagar sobre el nombre o no se tomó el nombre, por eso es de que solo los identificamos como de la procedencia, no es que no querramos identificarlos. En la tradición textil indígena del país entre las mujeres ha surgido variantes modernas de faja, asimismo se han innovado mucho los materiales y los procesos para desplegar todo tipo de decoraciones donde fluye la creatividad de las artesanas, algunas de ellas utilizan pintura superficial en las fajas para crear diseños como glifos mayas, otros emplean mostacillas de incontables colores y hay quienes recurren a procesos que usan tecnología de punta, tal como es el caso del sublimado y computarizado. Muy interesante el tema porque en realidad ha habido un gran cambio en este sentido en la tradición textil maya de Guatemala y no solo lo vemos reflejado en las fajas sino también en los pupiles y en la actualidad lo vemos en los cortes. Aquí al frente tengo una muestra de fajas modernas que se usan en la actualidad, desde el computarizado, bordado a mano, el computarizado, bordado a máquina, tenemos lo último de la moda, que a Héctor le parece interesantísimo y su favorita es esta. ¿Qué pasa? Que hace un par de años atrás empieza a haber cambios muy significativos en la tradición textil, como les digo que no es solamente en las fajas sino también en los pupiles y en los cortes, pero aquí podemos hacer como una… si alguien lo quiere pasar, lo puede tocar, lo puede ver, no hay ningún problema. La faja que Héctor porta en sus manos ahorita es de lo más moderno que hay en Guatemala, la verdad es tejida siempre en telar de cintura, lleva una aplicación de pedrería de múltiples colores, tenemos ese trocaso que es siempre tejido en telar de cintura y los diseños que están muy bien definidos son sublimados, posteriormente sublimados. En muchas ocasiones la gente opta por comprar este tipo de fajas por el costo, el menor costo que representa para cada uno, ¿verdad? También tenemos estos ejemplares que son bordados a mano, este de mostacía que es muy muy interesante porque es también una aplicación a través de mostacía, luego tenemos este que es el bordado a máquina y ese es el computarizado, ahora es anterior a las que pasamos. Uno de los estilos novedosos que surgió desde décadas atrás es el de las flores, como vemos en este caso, la faja verde, bordados a máquina y surgen de Santa María de Jesús, situado en el departamento de Zacatepec, poblado que se constituyó como un centro productor de fajas. Estas fajas son vendidas en otros pueblos y regiones, las cuales se caracterizan por carecer de rasgos distintivos de esta localidad, pues más bien reflejan una identidad genérica, son fajas que se han vuelto muy populares debido a que su costo es mucho menor que el de las fajas tejidas a mano en diferentes telares tradicionales. Como se dijo antes, este tipo de fajas se adornan a máquina con flores en diversas clases, en variedad de colores. También se han popularizado las fajas de colores sólidos, cuyo precio es menor, ya que aunque son tejidas con técnicas tradicionales, el carecer de adornos los abarata y ofrece mejor facilidad para combinar con atuendos modernos de colores monocromáticos. Además, hoy en día las mujeres jóvenes, especialmente las jóvenes, prefieren los colores brillantes, los hilos metálicos, las variadas clases de pedrería, principalmente en los búpiles y en las fajas, como indicadores de posición económica y debido a que visualmente las consideran más atractivos. Este tipo de faja también es de identidad genérica, se teje en diferentes anchos, desde las sumamente angostas hasta las muy anchas, aunque las angostas dejaron de ser del gusto de las mujeres hace aproximadamente 15 años, actualmente favorecen las que suelen ser de 3 hasta 7 pulgadas, como vemos aquí y el negro que son mucho más anchos que los que se usaban antiguamente. La clase de baja que usa cada una está condicionada por múltiples factores, entre los que cabe mencionar la edad, la condición económica, la profesión, el lugar de residencia y sobre todo el gusto personal, entre muchas otras. En las fajas sucede lo mismo que ocurre con todas las prendas que forman parte de la vestimenta indígena actual, la mujer selecciona la faja o las fajas de su preferencia dentro de una gama de opciones, desde el tradicional hasta las más modernas y ultramodernas, como la que pasamos de fondo negro. Aquí vemos cómo las mujeres hoy en día, principalmente en las diferentes comunidades, las mujeres portan trajes de colores monocromáticos, siempre asociando con un color en la faja, también del mismo color que el traje. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de las tendencias o la influencia de la moda en la tradición textil, mujeres que usan blusas de tela comercial del mismo color que el corte y la faja. En la década de 1990, según… Como les dije, tenemos muy poca información en relación a las fajas, consultamos algunas fuentes bibliográficas para poder entender un poco la evolución de las fajas en Guatemala. Los antecedentes de las fajas se observan en los monumentos prehispánicos de diversos sitios arqueológicos de Guatemala, como Caminal Juyú, situado en el altiplano central del país. Tal es el caso de los cinturones reales que portan personajes importantes de la élite, que incluían elementos zoomorfos, fitomorfos y de otra naturaleza. Los personajes aparecen representados realizando acciones rituales frente a deidades, como guerreros de alta jerarquía. Sin embargo, llama la atención que ni el cinturón real ni la faja aparecen en el repertorio de las prendas vestidas en tiempos precolombianos de Mesoamérica, según investigaciones realizadas por Anahualt. Pareciera contradictorio lo que estamos diciendo, entonces creo que este es un tema que hay que investigar a futuro y prestarle más atención. Por otro lado, cabe agregar que los nativos de otros países, como lo hemos visto, del continente americano, sí empleaban las fajas como parte de su atuendo, según Olga Arriola de Guén. En cuanto al origen de la faja, Olga Arriola aclara que su uso es universal. En España, su procedencia se puede rastrear a la influencia de la cultura árabe, habiéndola adoptada por los españoles del siglo XV. La faja era portada por el campesinado europeo, árabe, turco, etc. La descripción de ella encontró que las fajas españolas concuerdan con algunos de los usados por los indígenas guatemaltecos, de acuerdo al punto de vista de esta autora. En palabra de ella, ceñido de la cintura por encima del calzón, o sea el pantalón, va la faja ancha rematada con flecos que dan dos pueltas en torno y deja caer uno de los extremos. De un lado hasta medio muslo suele ser de colores vivos, encarnados, amarillos o verdes, y a veces llevan bordados o brocados. En la década de 1990, según Arriola, la faja más generalizada entre los indígenas de Guatemala era la roja, aunque cada pueblo ha sabido darle su característico propio como varios adornos que por lo común son geométricos y que pueden ser bordados con flores y diversos colores. Indudablemente, las fajas presentan cambios a través del tiempo como referencia, cabe situarse en la descripción que se ha hecho por Lily de John Osborne a inicios de la década de 1930. En ella nos dice que para ese entonces… Bueno, vamos a ver un poco de imágenes a lo que se refiere de Lily de John Osborne. Aquí tenemos ejemplares de fajas de 1970 aproximadamente, señoras de San Antonio Palopó portando fajas rojas anchas. Un ejemplo de faja, esto fue tomado en el de las cofradías de Baja Verapaz, San Miguel Chicag, vemos fajas rojas en las cinturas de 1991, y en el 2007 en un trabajo de campo en San Antonio de Guascalientes vemos a una persona portando una faja roja de San Antonio de Guascalientes. Ella nos dice que para ese entonces los cinturones y las fajas frecuentemente son los únicos que aún muestran la expresión propia de las personas en la vestimenta de los indígenas. Los cinturones varían desde los hechos con la sencilla liana, vejujo, que con precariedad sostienen los pantalones de los hombres, en el caso de Lanquín de Alta Verapaz, a las fajas muy decoradas con diseños multicolores. Como lo indica de John Osborne, en ese tiempo las fajas se llevaban de diferentes formas, algunas se enrollaban alrededor de la cintura y se dejaban caer frente, llegando hasta las rodillas, como era el caso de San Pedro la Laguna, entre otros. Después de enrollarse muy bien alrededor de la cintura, los extremos se llevaban al frente, se retorcía y se les doblaba encima, como ocurría en Almolonga. Las fajas ceremoniales eran muy decoradas con diseños triviales, las puntas terminadas con anchos pedazos de encaje que caían enfrente, atrás, como es el caso de Concepción Chiquirichapa, faja con vívidos colores, eran muy usados junto con inumentaria monótona que provocaba interés por ser esta última adaptación de la ropa moderna. Cuando leí esta parte, me puse a buscar en nuestra colección para corroborar que existieran fajas, tenemos en la colección alrededor de mil ciento y pico más adelante, les voy a dar el dato, y no encontré ningún ejemplar. Entonces, hice una anotación que le comenté a Héctor el día de ayer, luego me puse a revisar el archivo fotográfico del Museo Nacional de Arqueología y no encontré ninguna faja en las dos colecciones con terminaciones con encaje. Sin embargo, ayer me llevó la sorpresa, cuando Héctor me estaba dando la visita, que la exposición, que la faja que inspiró todo el proyecto que están desarrollando, es una faja que sí tiene encaje, así que creo que es un tema que es importante investigar, pero en nuestro caso en Guatemala, en las colecciones que tenemos en Guatemala, no tenemos un ejemplar con terminaciones en encaje. Situándonos en el presente, situándonos en el presente, cabe destacar que existen formas distintivas de ponerse la faja, así como ocurre en San Pedro Necta o Huetenango, donde las mujeres se anudan las fajas en la espalda y los largos flecos se dejan colgados, así como lo vemos en esta foto, también en la espalda encima del corte. En cambio, en San Juan Cotza, el departamento de Quiché, los grandes pompones en los extremos se dejan a la vista, a los lados y en Santiago Zacatepec, el departamento de Zacatepec, los pompones y las bolas se lucen a los lados de la cintura. Es usual que las fajas tejidas en el telar de cintura se decoren con diseños y los colores distintivos de los lugares donde se usan. En muchos casos, se utilizan las fajas con rayas de urdimbre blancas y negras tejidas en Chichicastenango, departamento de Quiché, que es otro centro productor de este tipo de faja, las que luego son vendidas en los mercados o en las tiendas de otros poblados, como en San Pedro Zacatepec, Chua Rancho, del departamento de Guatemala, así como en Magdalena Milpas Alta, Santiago Zacatepec, departamento de Zacatepec. Después de adquirirlas, las mujeres de estas localidades las bordan en colores y diseños propios, sean son morsos, vegetales, geométricos, para ello emplean técnicas como bordados a mano o falsos brocados a mano, entre otros. Otro detalle de estas fajas varía según la región, por ejemplo, en Santiago Zacatepec las fajas son rematadas con los hermosos pompones multicolores en forma de botonetas que son de carácter local. Por otro lado, en San Pedro Zacatepec y Chua Rancho, las fajas son terminadas en diferentes formas, pues sus extremos son flecos añadidos de materiales distintos de las fajas y cabe agregar que los municipios antes mencionados son vecinos. En cuanto a su ubicación geográfica, dato que resalta que la faja es una prenda de la indumentaria indígena que aún encierra señas de identidad local como las antes descritas. Además de la variedad de fajas antes descritas, que hay en la actualidad están las de estilo Totonicapán, poblado situado en el departamento del mismo nombre, esta clase de fajas suele ser más rígida y también tejida en pequeños telares de cintura o en telar de cinta, decorándoselas con diversidad de figuras, entre las que cabe mencionar los antropomorfos como las muñecas, los animales y las plantas y los geométricos, entre otros. En algunos casos, este tipo de fajas han cobrado características locales que les han ido dando los tejedores de los lugares donde los comerciantes las han llevado. Sin embargo, son tantas las variaciones distintivas que han surgido a través del tiempo y es imposible especificar en este documento. Sin lugar a duda, las fajas elaboradas por artesanos, textiles, indígenas, hombres y mujeres en un buen número de comunidades de Guatemala deberían ser investigadas con mayor profundidad en un estudio a realizarse en el futuro. Aquí vemos un ejemplo del dato de cómo se usan las fajas en las diferentes comunidades. En San Pedro Necta, como lo describíamos anteriormente, las fajas se anudan en la parte de atrás, se dejan colgando los flecos en la parte de atrás. Vemos a las señoras del lado izquierdo de San Pedro Necta, se nota bien el nudo que se está haciendo, con un móvil moderno. Luego a la señora de Ixtahuacán, también asumimos que estaba de visita en San Pedro Necta porque según nuestro archivo fotográfico la identificaba como de San Pedro Necta, pero la señora realmente no porta un traje de San Pedro Necta, así que asumimos que estaba de visita, porta una faja en el mismo estilo que el de San Pedro Necta. Las mujeres de San Juan Cotzal portan una faja donde dejan los flecos o los pompones anudados a los lados, a la vista, aquí está uno con más detalle. La señora porta un velo que no se ve todo el cuerpo, pero ella forma parte de la cofradía de San Juan Cotzal que desafortunadamente está desapareciendo. Ahí estuvimos hace dos años y vimos que era la única persona que sabía todo el protocolo de las cofradías y había que contratarla para que acompañara la cofradía. Tenemos a las mujeres de Santiago Zacatepec exportando fajas con los pompones o las pequeñas borlas a los lados, ellas también son parte de la cofradía de Santiago Apóstol, estos se celebran en julio. En esta comunidad es muy importante resaltar que el traje de diario se convierte en traje festivo y traje ceremonial, caso distinto al de las otras comunidades que sí tienen un traje para el evento de la cofradía. Nuevamente, una de las señoras de la cofradía portando fajas con terminaciones en pompones o botonetas como le llaman tradicionalmente. El caso de las fajas que se fabrican en telar de cintura y en Chichicastenango, que son tejidas en telar de cintura, las venden para otras comunidades, posteriormente las mujeres de estas comunidades los bordan de acuerdo a los diseños de su comunidad, como en este caso vemos esta que se estaba empezando a bordar, aquí tenemos una faja de San Pedro Zacatepec, Guatemala, que forma parte de nuestra colección, con faja tejida en telar de cintura y los diseños son bordados a mano. Luego tenemos el caso de San José Nacahuil, igual es impresionante porque la cantidad de trabajo que lleva el poder crearle todos estos diseños a su alrededor. El caso de Santiago Zacatepec, vemos ahí la faja de fondo blanco y negro y el bordado multicolor, un detalle de la faja. Y como les decíamos también que las fajas son tejidas en telar de cintura o en telar de pie y en algunos casos las están tejiendo en telar de cinta. En una investigación de campo, llegamos a una comunidad de Baja Verapaz, la gente ya no mucho teje las fajas, no les gusta porque es muy complicado para ellos, así que el trabajo que hace esta niña que tenía 14 años es admirable y era la única persona que tejía este tipo de faja y llegaba la gente a buscarla y ella estaba ya un poco desesperada porque cree que también no está bien pagado su trabajo y lleva mucho tiempo tejer una faja. Este es de San Miguel, Chica, Baja Verapaz. Una faja de… está identificada como San Lucas Tolimán, cuando nosotros, aunque la faja está hecha en Totonicapán, ¿verdad? Que aquí tengo al maestro, si digo que es de San Lucas me va a comer, pero es una faja. El caso de Totonicapán es muy importante porque muchas de las fajas se tejen en Totonicapán y ya se venden en otras comunidades como en este caso. En el registro de nuestra colección tratamos de respetar de dónde se compra la faja porque se usa en esa comunidad, entonces en una nota técnica hacemos la aclaración que la faja fue tejida en una comunidad pero lo usan en otra comunidad. Ahora les voy a contar un poquito de qué material tenemos en nuestra colección. Hoy en día la colección del Museo Digital del Traje Indígena suma un total de 7.316 piezas según el inventario, el libro de inventario, originarios de alrededor de 147 municipios, 34 aldeas, por lo que 181 comunidades están representadas a través del patrimonio textil que custodia. Cada pieza contiene señas de identidad comunitaria y distintiva de acuerdo al lugar de origen y la época en que fue elaborado. La colección está integrada por diversas prendas de uso cotidiano y ceremonial entre las que cabe mencionar huipiles, blusas sobre huipiles, cortes, faldas, suit, paños destinados a diferentes propósitos, perrajes, rebosos, cintas, tocoyales para la cabeza, rodillera, jerga, sacos, caprichayes, pantalones, camisas, servilletas, manteles y fajas. A su vez las fajas suman un total de 1.149 piezas que representan el 15% del total de la colección. Entre estas últimas hay fajas de mujeres, hombres, niños, representando 16 departamentos del país, un total de 98 municipios. Estas prendas son elaboradas con las características locales de cada uno de los sitios de su procedencia. No ocurre así con las fajas de Misco, departamento de Guatemala, que son importados de Oaxaca, un caso súper interesante y que por lo tanto se distingue de las demás por sus rasgos, características de la época en que fueron tejidas. Tenemos, ya les voy a pasar el dato de cuántas fajas de Oaxaca tenemos y sabemos que son de aquí, porque la misma gente de Misco sabe que son fajas de Oaxaca, pero en nuestra colección está identificada como de Misco. El museo cuenta con una extraordinaria colección de 1.149 fajas que datan de finales del siglo XIX, tejidas en telé de cintura o telé de cinta. Esta valiosa colección es única e interesante, por lo que para los investigadores, sobre todo para la documentación etnográfica, desde su uso, distinguiéndolo entre cotidiano, festivo y ceremonial, elaboración y la influencia extranjera que representa cada peza. También permite estudiar y documentar la información técnica, como la procedencia, el uso, la temporalidad, los materiales, diseños y estilo y las diferentes técnicas empleadas en su manufactura como un punto de partida para el rescate y la conservación de la tradición de la tejeduría ancestral. Muchas de las piezas incluyen elementos antiguos y raramente vistos, algunos son tejidos con técnicas muy complejas y variadas. Como vieron, un gran porcentaje de nuestra colección está integrada por fajas. Aquí tenemos una muestra de algunas de las fajas que tenemos en la colección de izquierda, de derecha a izquierda tenemos la faja de San José de Nacahuil, una faja de San Pedro Zacatepeque, San Juan Zacatepeque de Hombre y San Raymundo. Aquí están los tesoritos de Oaxaca, aunque el tercero se parece mucho al de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, pero está identificada con Oaxaca, sí es interesante hacer como un estudio más profundo en relación a este tema. Tenemos el departamento de Quiché, ya vi una muestra de Zacualpa, si no estoy mal en la colección, que está en la exposición similar a la que está a la derecha, la última, Chichicastenango, Chajul y Zacualpa, dos de Zacualpa. Tenemos del área de Chimaltenango, Comalapa y Tecpán, o Tecpán y Comalapa. El área de Nahualá, un caso también súper interesante, una faja de hombre, faja de mujer y la última que es la roja es de Solá Sololá. El área de Quiché, tenemos San Juan Cotzal, Pachité, Chichicastenango y Nebaja. Palíñez, Cuintla, todas estas que estamos viendo son tejidas en tela de cintura. Para terminar, quisiera cerrar con este texto. En la tradición textil indígena del país, han surgido variantes modernas de las fajas entre las mujeres. Asimismo, se han innovado mucho los materiales y los procesos para desplegar todo tipo de decoración, en donde fluye la creatividad de los tejedores, tal como se ven desarrollando a través de este texto. Es fácil notar cómo estas creaciones son un reflejo de la historia del pueblo, así como de la vitalidad, creatividad y capacidad de mantener la tradición, a la vez que se reinventan e incorporan nuevos elementos, ideas y conceptos. Estos cambios son parte de la dinámica de cualquier tradición, incluyendo la tradición textil maéa guatemala, que ha perdurado a través del tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.